De ahorrar el dinero, sería mejor comprar un sofá más grande. Tommy Bancroft dijo que podía trabajar los fines de semana para Hodge. Es un ascenso. ¿No es él un republicano? Sí, él los tiene razón. ¿Qué fue de la convicción política de Alec Newberry que me conquistó? Trabajar para un senador republicano reditúa mucho más que trabajar para un congresista demócrata. Podríamos comprar el sofá más grande y hasta contraer matrimonio. Alec, acabamos de mudarnos juntos. Y es genial, ¿no es así? Aún no estoy lista. Ah, no, pero yo sí estoy listo. Siempre lo estás. Voy a obsequiarte un camisón rojo de encaje, de esos que son excitantes. Alec, soy feliz con tus pijamas viejas, muchas gracias. Y yo soy feliz cuando te quitas esas pijamas. Gracias. Alec. Alec. Espera. Vamos, no necesitas de eso. Pronto nos casaremos, arriesguemos, juguemos a la ruleta rusa. ¿Y quién llevará la carga nueve meses? ¿El senador Hodge? Sí. Jules. Telefonearon de ese hospital de beneficencia. ¿Recuerdan a la segunda esposa de mi padre, mi madrastra? Ajá, la que te encerraba en el armario cada vez que llorabas. Sí, perdió en apuestas cada centavo que le sacó a mi padre. Está moribunda y me anotó como pariente. Pero, ¿qué hay de tu padre? Oh, está en Sudáfrica paseando con su nueva esposa que resultó solo tres años mayor que yo. Y si yo no me comunico con él, adivina quién pagará el funeral de esta bruja maldita. Es más, ¿no consideras esto una ironía macabra? Gracias, Alec. Alec se convertirá en republicano y desea casarse. Oh, Dios mío. Siempre supe que no era demócrata. ¿Qué debo hacer? Creo que deberías intentarlo. Tú también. Además, ustedes dos eran los que tenían más posibilidad de ser pareja. Ah, sí. Estoy segura que tu padre atenderá todo eso. Sí, igual que atiende todo lo demás. Siempre acudes en mi ayuda. ¿Qué puedo decir? Jamás intentaría separar a dos viejas amigas. Descansa. Buenas noches. Vamos. Gracias, chico. Gracias, chico. Kier, ¿cuál es el significado de la vida? Dale Biberman. ¿Quién? Dale Biberman. ¿No la viste en el hospital? Es la chica de quien me enamoré cuando ingresamos al colegio. De acuerdo, ella es de estatura alta, cabellera oscura, líneas finas. Bien, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas esa enorme fuente, la del campo principal, la de la leyenda, conocimiento, arte, religión, vida? El día que pasamos por ahí, estaba sentada sobre la palabra vida. Entonces, ella me sonrió. Entonces, ella me sonrió. ¿De qué hablas? Solo la llevaste al cine. Kevin, existen momentos especiales en la vida de un hombre. Su primera vez, casarse, ser padre y que la chica soñada te sonría. No pienso soportar otro año de angustias amorosas no desahogadas en esta casa, ¿entendido? Tengo su horario de trabajo. Es amor verdadero. Amor, amor. ¿Sabes qué es el amor? Es una ilusión inventada por pseudoabogados como tú para perpetuar otra ilusión llamada matrimonio y después la necesidad de abogados para divorciar. No entiendo a mi esposa. ¿Puedo quedarme? ¿Sabes que hay más personas estudiando leyes ahora mismo que abogados en todo el planeta? Medítalo. Solo estás molesto e irritado porque no has hecho el amor. ¿En cuánto tiempo, Kevin? ¿Un año? ¿Dos? Ayúdame a recordar. ¿Ya oíste de la revolución sexual? ¿Y quién ganó, eh? ¡Nadie! Antes eso era lo único, gratis. Y ya no. Pensiones, pagos, todo es finanzas. El amor es una ilusión. Es la única ilusión que cuenta. ¿Quién dice? Todos los que se enamoran. Eso apesta. Igual que tu actitud.